hola a todos en este vídeo vamos a mirar cómo implementar los manejadores de estado del paquete GETX este vídeo va a ser mucho más práctico que los demás vamos a hacer una mini calculadora que sume y reste en dos números ingresados entonces vamos a crear el nuevo proyecto de floater mini calculadora, vamos a hacerlo rápido lo guardamos donde se manejan los proyectos tenemos que terminar de cargar ok, yo siempre elimino la carpeta test y primero vamos al postpep.yamon y vamos a importar nuestra librería de GETX como lo dije en el vídeo anterior ok entonces aquí en el MAIN cortemos todo esto creemos un STYLEWIDGET que va a ser nuestro nuestro widget principal STYLE se va a llamar MAIN APP ok, eliminamos el constructor, le vamos a cenar congeladora aquí tenemos que, retornar es un GETMATERIAL UP ok eeeh con le dices ALBAR esperemos que el termine de de importar la librería lo voy a colocar aquí le doy uno acá y aquí si no la reconoce la librería de GETX ok ya sabemos, vamos a trabajar con una sola ruta una ruta HOME y creamos las páginas va a ser una sola, una página de tipo GET eeeh recibe un NAME aquí en HOME y recibe como segundo argumento una función donde vamos a retornar nuestro HOME FACE ok ya vamos a crear este HOME PAGE aquí estamos direccionándolo ok listo vamos a crear una carpeta vamos a crear inicialmente una carpeta aquí de páginas eeeh creamos nuestro HOME PAGE .DAT y exportamos MATERIAL ok creamos un STAILEST RIDGET HOME PAGE y ya miramos acá esto tenemos aquí un NO ok podemos cerrar el POSTPECT.YAML aquí aquí importamos nuestro 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 HOME PAGE ok vamos a ir ejecutando mientras acá ok acá tenemos que crear el ESCAPO el ESCAPO que es donde vamos a trabajar ok aquí aquí necesitamos un BODY y vamos a colocar aquí un container que esté eeeh width double.infinity para que esté el máximo ancho posible y vamos a colocar aquí un child que va a ser un column este column recibe el children y los children ok entonces vamos a dentro de nuestro column vamos a colocar un TEST que va a ser nuestro título va a decir mi primera calculadora ok coma una separación un size en BOD coloquémosle aquí unos 50 unos 50 es mucho coloquémosle 30 ok entonces ese es el título vamos a crear ahora unos unas filas el road también tiene children aquí adentro y aquí vamos a colocar un TEST que va a decir número 1 y necesitamos un TEST FIER para colocar nuestra caja de texto entonces aquí estamos en nuestro emulador todavía no tenemos nada vamos a cerrar aquí full ok vamos a reiniciar a ver si ya nos está tomando por lo menos el título de nuestra aplicación aquí salió un error por vamos a ponerlo por por aquí por el rollo ok aquí arriba está está nuestro título eso va a estar quiero que eso esté centrado con el column podemos entrar aquí, ok, ahí está centrado, vamos a colocar una, coloquemos un color aquí al contenedor, un color de fondo, un color punto yellow, yellow 300, color de taxi, algo así, ok, y lo que dice mi primera calculadora, eso lo vamos a encerrar en otro contenedor de color blanco, un contenedor más pequeño, entonces, vamos aquí, le damos control o command punto, un contenedor, un contenedor, ese contenedor va a tener un margen, edge 15, aquí, tenemos un margen acuado a un 20, y un padding, que es un margen interior, al interior, también de 20, y vemos como queda, creo que necesitamos darle un width también, ah, ok, falta el color, le damos aquí un color punto white, comma, listo, ahí tenemos nuestro, una caja que esto, al interior, ok, entonces, ahora, yo tenía aquí, eh, esto me está generando error, vamos a envolver esto en algunos expanders, que permiten expandir el widget al ancho posible, entonces, aquí está, este permite, o sea, sabemos que tenemos un ancho aquí, que hace este expanders, nos divide mitad y mitad, para cada uno, si queremos que un componente ocupe más de la mitad, de pronto, el doble que el otro, podemos jugar con la propiedad flesh, esta que tenemos aquí, pero en este caso, no vamos a, a modificarla, vamos a hacerle unos ajustes a nuestro, test field, eh, necesitamos, un decoración, porque, necesito cambiar al interior, un decoración, eh, un border, vamos a trabajar con, eh, round, rectangular, border, si no me equivoco, eh, bueno, esto es para, para no tener el, la caja de texto solamente con esto, si no, si no con los, con bordes redondeados, aquí en la guía nos dice, underline es el que está, y, outline, si no me equivoco, ok, le doy salvar, y aquí tengo mi caja de texto, entonces, ok, aquí, aquí estoy dentro del, decoration, aquí, hay que poner mi control en padding, porque no me gusta que se vea así, tan grande, aquí también lleva un edge, el insert, coloquemosle de cuadro, para que nuestra caja de texto quede, mucho más pequeña, aquí, ok, y, no, listo, dejémoslo así, entonces, nosotros necesitamos, capturar, ese texto, texto que está aquí adentro, que el usuario va a escribir, entonces, hagamos algo, vamos a, pegar aquí, pegar aquí, y size 2, ah, estoy aquí, estoy pegando dentro del, del road donde lo dejo, tenemos aquí abajo, y, esto le falta, la tabulación, ahora sí, aquí tenemos el road, tenemos un espacio que va a ser de 10 ahora, y vamos a copiar este mismo road que tenemos acá, para tener nuestro número 2, aquí tenemos número 1, número 2, van a ser el input que el usuario va a ingresar, y como les comentaba, que necesitamos obtener el texto que están escribiendo, que el usuario va a escribir, entonces, aquí necesitamos un test editing controller, coloquemos así, test número 1, igual a test editing controller, copiemos, pegamos para el número 2, lo mismo, y ahora necesitamos asignarle al test film, un controlador que es un control, le asignamos aquí test 1, y al otro test film le asignamos también un controller, y le decimos número 2, ok, listo, entonces, tenemos aquí, ya nuestros, los campos de texto de entrada, aquí termina nuestro road, y ahora vamos a hacer un test, que va a contener nuestro resultado, es decir, la suma y la resta, que vamos a hacer, aquí en este campo, vamos a tener nuestro resultado, démosle aquí un poquito de formato, al texto, un font whiteboard, para que estén mayúsculas, y un font size, en un tamaño como 20, creo que está bien, aquí sé, aquí, listo, entonces, ahí tenemos nuestro resultado, y necesitamos los dos botones, que debemos aquí, debemos otro espacio, y, que debemos otro row, recibe children, vamos a colocar dos right set button, aquí, aquí, le damos un child, le damos, sumar, y acá también hacemos otro child, le damos un widget, y, le damos restar, ok, vamos a salvar, tenemos los dos botones, podemos aplicar lo mismo que hicimos arriba, con, con el widget expanded, para que ocupen, para que se distribuyan la, el ancho de la, de su widget padre, le damos, 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 nuestros, nuestros botones, agregamos aquí, un poquito de, separación, ya no va a ser horizontal, va a ser una, eh, horizontal, aquí, y salvamos, ok, tenemos nuestros dos botones, tenemos que asignarle, aquí la, función, para que se active, en este momento, no vamos, no van a hacer nada, porque no, no tienen ninguna propiedad, entonces, hasta aquí, esta, esta parte bien, ok, entonces, ahora viene, el manejador de estado de Get, desde aquí en adelante, eh, cuál es la importancia de trabajar, o, no sé si han trabajado con, con, es un dolor de cabeza al principio, para, para trabajar con ellos, e implementarlo, es muy complejo, eh, después, eh, sacaron a, Provider, Provider, eh, era mucho más fácil, de utilizar, lo malo Provider, es que, si queríamos, eh, hacer algún cambio, eh, por ejemplo, aquí en el resultado, siempre, nos tocaba actualizar la vista, acá, con, con el manejador de estado de Get, si queremos, si queremos, actualizamos todo, o si queremos, actualizamos, este widget, y si queremos, hacemos, por separado, actualizaciones, si se dan cuenta, aquí estamos trabajando, con, con un widget sin estado, con un style de widget, por qué, por qué, el, x, el manejador de estado, va a trabajar, o sea, va a trabajar, con el tema de los cambios, en la vista, entonces, se recomienda, que por cada, vista, o por cada page, que tengamos, creemos, un controlador, entonces, vamos a crear un controlador, aquí creamos una, un folder, que se llama, controllers, y aquí vamos a crear, nuestro primer controller, que sería, un home, controller, controlador, hacemos la mnemotemia, con, con la página, por ejemplo, home page, y aquí, home controller, para saber que este pertenece, a, a esa página, creamos, una clase, que se llame, home controller, acá, este, home controller, va a extender, de bien, x, controller, bien, x, controller, aquí abrimos, corchetes, este, este, x, controller, tiene unos métodos, eh, que ya vienen, en esa clase, que son, por ejemplo, ya los explico cada uno, el limit, tiene, el, on ready, y, on close, aquí, entonces, miremos, un poquito, la documentación, aquí, dice, que, el método, a ver, aquí está, software, on, init, o sea, no es on init, es on init, aquí, aquí, ahora sí, listo, si, por eso era que salía el error, entonces, el método on init, aquí nos dice, que, es llamado inmediatamente, después que el widget, se, se encuentra en memoria, pueden usar este, para inicializar cualquier cosa, en el controlador, el on ready, es llamado, cuando la vista, ya se encuentra en pantalla, está mostrado, este método on ready, y el on close, cuando se cierra, aquí se recomienda cerrar, o, o liberar recursos, que estaban aquí abiertos, se recomienda aquí, cerrarlo, ok, entonces, nosotros, necesitamos, una variable, en este caso, va a ser un dodo, eh, que se llama resultado, que va a ser igual a cero, necesitamos crear un get, para que no, no retorne, ese, aquí conociémoslo como, privado, y, aquí necesitamos un get, que diga resultado, me la anda aquí, y nos retorne que, resultado, ok, entonces, listo, aquí tenemos nuestro resultado, ahora necesitamos hacer, el método, sumar, y el método restar, estos métodos, van a ser void, no van a, retornar nada, voy a enviarle un string, para hacer el cast, acá adentro, string número 1, string número 2, string número 2, aquí tengamos los números, string número 1, para hacer un int.parse, enviamos el número 1, y, lo mismo hacemos con número 2, ok, y, entonces, tenemos aquí, nuestro resultado, que va a ser igual a, número 1, más, número 2, esto, aquí no sale este error, esto, tiene que retornar un, un tipo doble, ok, entonces, le decimos aquí, un to load, ok, y, lo mismo, hacemos con, el, método restar, aquí, listo, aquí lo que vamos a cambiar, es el operador, ok, entonces, ya tenemos nuestro controlador, tenemos nuestra, variable resultado, tenemos los dos, eh, aquí tenemos los dos, las dos funciones, o métodos, que reciben, dos números en string, hacemos el, el parse aquí adentro, y hacemos la operación, y le asignamos al, resultado, con, el resultado en doble, como pueden ver aquí, listo, entonces, ahora necesitamos utilizar, otra, otro método del GetController, que se llama, update, es el que se encarga de actualizar la vista, aquí, update, y acá también, update, si se dan cuenta, no estamos retornando este resultado, en esta función, ni aquí tampoco, simplemente, cambiamos esta variable, le asignamos aquí el valor, y actualizamos la vista, entonces, ahora en la vista, como, hacemos que esa vista, esté integrada con el controlador, listo, fácil, tenemos que implementar, el widget, que se llama, GetBuilder, para controlar la vista, ese, lo podemos implementar, si nosotros, queremos, lo podemos implementar, solamente aquí, o, lo podemos implementar, afuera, a nivel de scaffold, desde acá, y no hay ningún problema, entonces, vamos a hacerlo, en este ejemplo aquí, ya en un próximo ejemplo veremos, en un próximo video veremos, cómo, actualizar, por id, ahí si, nos vamos más a fondo, un poquito con este mismo ejemplo, porque faremos otro video, entonces, le decimos aquí, un retorno, GetBuilder, aquí lo tenemos, como este es de tipo Generic, tenemos que especificarle, nuestro controlador, aquí se lo especificamos, y, abrimos aquí, la, paréntesis, eh, luego, tiene una propiedad, que se llama Builder, aquí tenemos a Builder, y, abrimos la función, donde, vamos a enviarle nuestro, HomeController, ya esta es la variable, esta no es, la clase, sino es la variable, llamando un parámetro, es un controller, eh, abrimos acá, ok, además, necesitamos llamar a init, para inicializar el controlador, aquí si va la clase, distanciada con, con los paréntesis, aquí ven, como pueden ver, y aquí tenemos el controller, esto tiene que retornar, un widget, en este caso, vamos a retornar, nuestro scaffold, nuestro scaffold, listo, tenemos nuestro scaffold, lo colocamos acá adentro, vamos a formatear el documento, ok, miremos que todo este bien, controller, eh, listo, entonces, ya tenemos nuestro, Game Builder, tenemos nuestro controlador, aquí nuestra clase, nuestro, perdón, nuestra variable, ahora, la podemos utilizar, dentro, de, de, de este método, aquí adentro, entonces, como sabemos que necesitamos el resultado, y el resultado, tenemos que pasárselo, a, aquí, a este, a este test, eh, vamos aquí al, widget test, que dice resultado, este que está aquí, aquí llamamos nuestro, fontController variable, punto, resultado, como es de tipo doble, le damos punto, su string, aquí, y aquí teníamos nuestro resultado, voy a darle guardar, nos debe cambiar, por cero, cero punto cero, ok, y, ahora necesitamos, por último, para finalizar, necesitamos llamar, a las funciones, entonces, aquí, en sumar, llamamos nuestra variable controlador, le decimos sumar, y, se acuerdan que le, que, creamos unos, testEditingController, aquí están, testEditing, para el número 1, y para el número 2, o sea, aquí simplemente le decimos, punto test, y, acá también le decimos, dos, punto, test, ok, copiamos, aquí abajo, para el método, restar, sabemos que simplemente, lo que le vamos a cambiar, es aquí el, nombre, por restar, recibe los dos mismos parámetros, y, vamos a reiniciar, la aplicación, no es necesario, pero vamos a reiniciar, y, aquí, ahora, escribimos, un número, un 5, aquí un 8, y le damos sumar, aquí está, 5, más 8, 13, si le damos restar, menos 3, ok, entonces, si se dan cuenta, con getX, como podemos separar, con el controlador, la lógica, de nuestras vistas, o sea, nos permite, trabajar, de una forma, más organizada, y mucho más fácil, que trabajar con blog, o trabajar con provider, bueno, espero que les haya gustado el video, en el próximo video, trabajaremos con, con los estados, independientes, ahora mismo, trabajamos con un estado, eh, a nivel, general, de esta, de este widget, la próxima, el próximo video, trabajaremos con los estados, independientes, como les comentaba, y, trabajaremos con los controladores globales, hasta luego.